Un poquito lo que dijo el licenciado Salazar sobre acercarnos a las autoridades selectas. Está en camino todo esto, pero primero, compañeros, necesitamos tener información que lo está haciendo un experto, el doctor Capistrán, que va a venir en estas fechas próximas, 22, 23 y 24 de... perdón, ahorita de julio. Él va a traer a la Universidad Veracruzano con estudiantes y algunos participantes de aquí, los chicos de la red, para hacer primeramente el estudio sobre las dimensiones que debe de tener la especie. Una vez que tengamos las bases para construir ese acercamiento con las autoridades selectas, quiere decir que ahorita, en este momento, estas autoridades que están aquí vigentes, que nos están acompañando para fortalecer la legislación que va a estar escrita en un tiempo adecuado para poder proteger mejor la especie. Si no tenemos las bases, no podemos construir un camino. Primero es la investigación, posteriormente ya se harán los análisis y se incorporarán a las instancias que están aquí y si en su momento hubiese un cambio, ya tendríamos un camino más adecuado para poder tener las bases, de poder tener, ahora sí con las autoridades como Conapesca, para poder tener y aplicar la ley. Muchas veces sabemos que muchos ciudadanos no quieren tener conciencia de la especie ahorita que empezó ya a desovar en algunas zonas, como la zona de Tecolutla, ya empezaron las actividades de los compañeros en la red y con la ayuda del municipio y con unas instancias como la Cruz Roja que se prestó a pasar a las especies de la carretera. Incluso se van a sacar señalamientos y se van a sacar información que se les va a dar a conocer para que ustedes promuevan sobre la ciudadanía, que nos ayuden a concientizarse, a no matar, a no afectar a la especie, que ya tenemos un problema muy fuerte sobre que se está extinguiendo ya nuestra especie del cangrejo atú.